¿Este viernes vamos a quedar? Sí, ¿no? Yo preferiría quedarme en mi casa viendo Netflix, pero creo que iré. Vale, yo creo que también. ¿La Uren podrá? Imagino que sí. Entonces, ¿a qué hora vamos a ir? ¿Suele a las 8 y media nueve? Bueno, mejor la hablamos mañana. No, mejor. Hola. Hola, mi niña, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Vamos a quedar este viernes, ¿no? Yo ya había quedado con mi amiga. ¿Cómo? Que prefieras quedar con ella aquí conmigo, ¿no? No, no es eso. Es que llevo ya mucho tiempo sin quedar con ella. Y yo que llevo muchísimo tiempo sin verte también. Ya, sin verme desde el otro día. Que vale, que prefieras estar con ella aquí conmigo, ¿no? No, no es eso. Bueno, mejor quedamos nosotros. Eso. Adiós, no te enfades. No, te quiero. Adiós. Ey, chicas, ¿cómo vas a decir? Yo creo que voy a salir con mi novio. ¿Otra vez? Pero si queréis todas las semanas. Ya, pero es que me ha dicho que me echa de malo y tampoco quiero perderlo. ¿Y no crees que es un poco controlador? No sé, Lucía, pero yo creo que es como que te manipula un poco, ¿no? Es que vosotras no me entendéis. Él me quiere, yo lo quiero. Si no me entendéis, vaya vosotras. No sé, Lucía, pero yo creo que... Gracias por ver el video.